Imagínate a una gran familia, y que en esa gran familia cada uno de sus miembros tocara un instrumento, y que con cada nueva melodía bailaran y bailaran. Eso es lo que pasa día tras día en la Escuela Municipal de Música y Danza de Madridejos, la casa de esta gran familia de 380 jóvenes alumnos y 14 profesores, músicos, bailarines, pedagogos y entusiastas del solfeo y las coreografías, que además de ser profesores y alumnos, son compañeros y amigos. Por una parte estás con tus amigos, porque ya se supone que has hecho aquí una vida social con alguien, y porque si se supone que estás aquí porque te gusta, te lo pasas bien cuando tocas, cuando bailas, las actividades que haces aquí son algo lúdico para ti. En lenguaje musical, pues estamos casi todas las amigas en el mismo curso, y bueno, estamos ahí en las clases, pero también hablamos, y luego, pues también en clarinete, pues también he hecho bastantes amigos, aunque también, bueno, y claro, como yo soy la pequeña, siempre me hacen de la vida. Pues nos lo pasamos bien, mira, Javier va conmigo también al colegio, nos lo conocemos de muy pequeñitas. Y también está conmigo Eduardo y Fernando, que nos conocemos desde que íbamos a primero, y es música y movimiento. Esa amistad es precisamente una de las razones que más motiva a los chavales para acudir semana tras semana a su escuela. Una escuela en la que se participa, se busca la implicación del alumno, y sobre todo, que disfrute con una disciplina que también tiene su parte complicada. Los chicos son los que nos marcan las pautas, ellos nos dicen, pues, vamos a tocar Indiana Jones, pues nosotros le hacemos un arreglo de Indiana Jones, entonces, aunque siempre intentamos mantener unas pautas, pero que siempre son ellos los que nos proponen, los que están inventando, los que tienen iniciativa, los que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, intentamos un poco, pues, alastarnos a ellos. Y yo creo que eso es lo que hace que haya tan buen ambiente, que ellos no se sienten aquí como que vienen a dar clase, están dando clase y, venga, ahora tal, y Mozart, y... No, vemos Mozart, vemos Schumann, vemos todos los compositores y vemos de todas las tendencias, pero no olvidamos nunca lo que gustan los chicos ahora, que son las nuevas tendencias. Las clases, pues, resultamos de que... Tratamos de que resulten lo más amenas posible, ¿no? Dentro de lo que es la enseñanza teórica y práctica, pues, se trata de que la clase, pues, lo que te digo, que no resulte demasiado pesada, que participen todos, que colaboren todos, y entre ellos, pues, más o menos, pues, entre todos y el profesor, pues, se pueda realizar la clase, ¿no? Evidentemente. Pero más allá de clases divertidas, en esta escuela se presta mucha atención a la teoría, impartida por verdaderos profesionales de la música y que cada vez va ampliando más las especialidades. Actualmente se imparten clarinete, trombón, tuba, bombardino, saxofón, trompeta, oboe, flauta travesera, guitarra clásica, percusión y piano. Y en la escuela de danza, funky, jazz y claqué, danza clásica, bailes de salón y bailes folclóricos. Siempre con un fin último, que quien quiera pueda continuar sus estudios musicales en centros y conservatorios profesionales. Las escuelas de música tienen dos objetivos básicos, que uno que es preparar a la gente amateur, gente que nunca va a hacer unos estudios profesionales, y luego el otro ámbito es el ámbito profesional. Entonces, nosotros lo que intentamos hacer desde el lenguaje musical y el instrumento es mantener unos cursos y unos niveles adaptados a lo que va a ser la programación del conservatorio. Entonces, en principio, a todo el mundo se le va formando como si fuera a ser profesional, como si fuera a hacer una prueba en un conservatorio, pero siempre y cuando hay gente que quiera ser amateur, pues a lo mejor se le exige lo mismo, pero si no pueden llevar el mismo ritmo, pues pueden repetir el curso, pueden hacer dos, dos, tres años, da igual. Los chavales aceptan muy bien una disciplina que requiere un aprendizaje tan estricto como el musical. El estudio de un instrumento o del propio cuerpo en danza requiere una disciplina, que les va a hacer que tengan que tener un hábito de estudio, de que tengan que tener un hábito de prepararse las cosas, prepararse los conciertos, tienen luego las audiciones y conciertos donde tienen la responsabilidad de mostrar ante el público lo que van a hacer. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Y entre todos, entre los que bailan y hacen música... Siempre, todos los años a final de curso, se combina lo que es música y danza. Por ejemplo, con ballet, hemos hecho con la banda de la escuela, hemos interpretado el Danubia Azul, lo han tocado el Lago de los Cisnes, luego, por ejemplo, un baile de salón, pues un año a lo mejor hemos hecho un paso doble, otro año hacemos un pucur de boleros y mientras lo tocan lo bailan. Y luego las de Funky, que serían los bailes modernos, hemos hecho el musical de Gris, hemos hecho también un musical de Abba, y siempre se intenta un poco combinar las dos cosas. Por eso, alumnos y profesores animan a todos a que formen parte de esta escuela. Que además van a aprender muchas cosas y se lo van a pasar bien. Bueno, pues si se quieren apuntar aquí, también van a ser muchos amigos y mucha gente muy enrollada y además van a aprender muchas cosas. Pues sí, lo aconsejo porque es divertido, aquí te haces amigos y porque a mí me gusta y supongo que a ellos también les gustará. Pienso que, no sé, que les puede gustar y que puede ser divertido estar así todos juntos. Un día y otro, cerca de 400 jóvenes, niños y niñas de madridejos, con inquietudes artísticas muy diversas, aprenden con ilusión, con impaciencia, con entusiasmo, de la misma forma que lo harían en familia. Aquí se produce un círculo de amigos, evidentemente, que tienen como denominador común el aprendizaje de la música y el aprendizaje de la música crea una serie de sensibilidades, una serie de amistades entre ellos, que al fin y al cabo, diríamos que forman o formamos una especie de familia. ¡Gracias!